Y ahora sí, regresamos hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con mi compañero José Antonio García. José Antonio, adelante. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Pues efectivamente nos encontramos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pues está en estos momentos suspendidas las actividades aéreas. Los vuelos pues están retrasados debido a este banco de niebla que se encuentra estacionado aquí al oriente de la Ciudad de México, prácticamente desde las inmediaciones de la calzada de la viga del eje 3 oriente hasta las inmediaciones del Estado de México. Así es que bueno, pues en estos momentos suspendidos los aterrizajes y los despegues, todos los vuelos vienen demorados, se han desviado todos los aterrizajes hacia la ciudad de Guadalajara, hacia el aeropuerto de Acapulco. Y bueno, pues conforme vayan mejorando las condiciones del clima, pues se reanudarán aquí las actividades aéreas en el aeropuerto. Por lo pronto, pues suspendidos todos los aterrizajes y despegues, Paco. Vamos a estar muy pendientes, mi querido José Antonio, gracias. Bueno, vamos con Cristal, Cristal Vendívil, adelante.